Se va reuniendo la gente para la premiación final, algunos prefirieron la patineta, otros prefirieron las fotos con las chicas, siempre la memoria hacia Armando Borrajo, el equipo del Gariboldi, contento con la tercera ubicación del Ciego, con el segundo puesto de Laureano Rosas, seguimos repasando, en la C ganaba Francisco Poger sobre el Salvador Lombardo, igual de Marreina, estamos con los podios, categoría de Néstor Machi, le pudo ganar a Juan Carlos Saedo, el técnico de la selección argentina de ruta, tercero fue Daniel Sarandón, cuarto Carlos Bravo, quinto Roberto Villalba, pasamos a la C, esta es la B, en la C lo decíamos, Francisco Poger, Lombardo y Reina, en la B, la victoria de Leguizamón sobre Rubín y Fredes, en la A, a transporte de Don Alíbal, Diego Langoni, Roberto Sera, segundo Montesin, tercero, estamos con las chicas, entre las Masters, María de Venezuela, segunda Gálida Riquelme, tercera Marina Becaglia, entre la Zenit, otra carrera para Valeria Müller, segunda Valeria Pinto, tercera la Polaca, Alejandra Fesú, categoría Juveniles, gran fondo del Tour, Juan Ignacio Gruchera, adelante, segundo, Luka Gaday, tercero, cuarto Federope, quinto Paulo Aliendro, de Chilesito, categoría su 23, Gabriel Cuareverón, nueva victoria, Laureano Rosa, segundo, tercero, Román, el miomo de Chivicoy, y entre los Zenit, el gringo que ha sido y se río más que ninguno, el Turco Julio fue el segundo, Chivo Garibolte, tercero, Vizermó Bruneta, cuarto, el Colo Medina, el quinto, el gran fondo del Tour. Una linda experiencia, ¿no? Bueno que se realice este tipo de competencia en el país, yo creo que hace falta para, bueno, para que gente que por ahí no tiene la posibilidad de correr con nosotros, largamos todos juntos, yo creo que eso le hace bien al ciclismo. Circuito bárbaro y, bueno, ya sabía que la primera parte era la más dura, la primera mitad, así que traté de estar siempre adelante, atacar, 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 hasta que se hizo una fuga, después volví a atacar en el, en la Florida, en la, donde eran las metas montañas en el Tour, quedamos con Ricardo Julio, después faltando 5 kilómetros nos enganchó el mismo grupito que íbamos nosotros, con algunos más, y bueno, después acá al final, sabía que en el repecho ese tenía que volver a atacar para si quería ganar y, bueno, gracias a Dios venía bien y pude hacer una diferencia. Sí, la verdad que muy buen tiempo y después que veníamos con el envión de los Panamericanos, así que bárbaro, feliz. Yo, en realidad, me siento bien en los circuitos duros, estoy subiendo bastante bien y se me dio todo como para poder ganar esta carrera. La verdad que muy linda, es mi primera carrera en ruta, siempre en montañ y, bueno, una experiencia muy linda, la verdad que muy bien organizada y hay que felicitarlos por eso. Me dan ganas de volver, así que ojalá que la sigan haciendo, está muy lindo. Y, bueno, se me dio, estuve muy contento. La verdad que el circuito era muy duro, tenía subidas muy duras, ¿no? Y estaba Jacinti que sube muy fuerte. Y, bueno, corrí a tratar de aguantar y, bueno, aguanté ahí con ese pelotón y los ayudé y tiré y, bueno, se dio de haber podido ganar mi categoría. Fue una carrera muy linda, ya que había buenos premios, había mucha gente importante y, bueno, un gran número de pedalistas también. Y, bueno, salimos a buscar de estar arriba del principio porque sabíamos que podía haber caída todo y el grupo era muy grande y, bueno, por suerte pudimos llegar bien adelante y definirlo. Llegué bien, fue una carrera, se dio muy rápida y, bueno, un poco de frío nomás al principio, pero después todo bien. Para mí fue durísima y porque no estaba 100% entrenada como me hubiera gustado, porque me agarró un refrio y me volteó, pero no importa, la experiencia fue extraordinaria. Hay un campeonato argentino, pero lo que pasa es que estoy acompañando a Alberto Rodríguez o sea, entonces no es fácil entre la política poder entrenar todos los días, tener una rutina porque no he podido hacerlo hasta ahora y creo que se va a poner más difícil todavía de ahora hasta octubre. Igualmente hago todo lo que puedo, me encanta la bicicleta, soy amante número uno del ciclismo, me encanta. Entonces salgo todos los días a andar en bicicleta y, bueno, si surge alguna prueba que pueda hacer, la haré. Por ahora, esta era mi meta, la de poder hacer la Gran Fondo y estoy muy contenta, muy feliz. Bueno, es una modalidad muy ya revolucionaria en Europa, donde son las grandes maratones del ciclismo. Si la tendremos que tratar a un ejemplo de otro deporte, sería como la grande maratón de Nueva York o la San Silvestre, esas maratones que son 10.000, 15.000 atletas, donde están los keniatas, que van en la punta, que van casi en el aire y va en el fondo del pelotón, la familia que va, participa, que le gusta estar en el evento. Eso es lo que permite este tipo de Gran Fondo, que participe todo el mundo, sin diferencia de edades ni nada por el tío. Se diferencian en categoría para tener una clasificación en las cuales hay un premio, nada más. Creo que por ser la primera superó todas las expectativas. Calculamos que tener 400, 300, 400 en la primera edición era bueno. Estamos llegando a los 800 encriptos, que no vi el último balance de la mañana antes de alargar. Pero creo que, bueno, más que satisfactorio, creo que esta modalidad tiene futuro en Argentina, como lo está teniendo en el mundo, porque creo que es la posibilidad de dar reciclismo a todo el mundo. Realmente muy, muy contento, fue hermosa. La cantidad de participantes fue realmente inesperada, más de 800 participantes, para el poco tiempo que hubo de organización. Yo creo que salió todo bien, no hubo accidentes, que era la otra cuestión muy importante. Pudieron participar todos los ciclistas de todas las categorías, incluso ayer también hubo para niños. Y han venido de todo el país y se sigue afirmando el prestigio de la Federación Cicleta de San Luis y de San Luis. Y mostrándose al país como un gran organizador de este tipo de espectáculos. Sí, por suerte, nosotros siempre con la ayuda de la policía de la provincia, que ya tiene una gran experiencia con los tours que realizamos, con la gente de salud, de seguridad comunitaria, del ente de control de rutas, de vialidad provincial, entre todos, juntamente con la gente de deporte, trabajamos para que esto salga bien y que sea un éxito. Y creo que lo hemos conseguido. Creo que toda la gente que nos ha visitado se va a ir contenta. Y además yo creo que se lleva un buen recuerdo de acá de San Luis, de estas bellas sierras. Creo que es hermoso este lugar donde estamos, al lado del lago. Sí, estamos trabajando mucho y ahora ya en el mes de julio seguramente ya vamos a estar con el equipo continental, que va a estar integrado en su mayoría por gente de San Luis. Y bueno, vamos a ver si uno o dos corredores traemos de otra parte de nuestro país para allá en el mes de octubre ver si ya podemos comenzar a competir a nivel internacional. Esto es un anhelo del señor gobernador, el doctor Alberto Rodríguez. Yo creo que en julio ya va a estar todo listo para que comencemos a entrenar y podamos empezar a competir. Magnífico, magnífico. Para nosotros un evento soñado, una posibilidad de que todos los amantes del ciclismo, federados o no federados, hayan podido participar hoy. Más de 600 ciclistas en este evento que es como una previa del Tour Ciclístico de San Luis que ustedes ya saben se ha posicionado ya como el evento ciclístico más importante de Sudamérica. Y bueno, esta es la posibilidad que tienen tanta gente de poder hacer una previa, de poder vivir esta experiencia. Y es lo que es sentir una carrera en uno de los recorridos habituales de una de las etapas del Tour de San Luis. Y lo lindo que es para nosotros también desde el punto de vista turístico poder recibir tanta gente que viene de todas partes de la Argentina a disfrutar de este hermosísimo, hermosísimo momento y que a último momento nos haya acompañado el sol, cuando parecía que se venía el frío. Así que muy bien, muy bien. Muy contentos todos. Nosotros estamos tomando el ciclismo como una política de partido casi de Estado. Porque ya llevamos varios tours internacionales y esto, bueno, una competencia fue muy original, muy creativa, novedosa y sobre todo una enorme concurrencia. Por los comentarios de los especialistas en el tema y de otras competencias que se hacen en diferentes lugares del país ha sido un éxito. Y bueno, nosotros asociamos el deporte con el turismo, ¿no? Es decir, lo atamos, lo vinculamos. De hecho, el Ministerio es el Ministerio del Turismo y Deporte y de la Cultura. O sea, asociamos todos estos temas vinculados al turismo. Y bueno, estos eventos nacionales e internacionales permiten que se conozca San Luis, también que se recorran las rutas de San Luis y que la gente vuelva también, ¿no? Y de paso, una hermosa competencia deportiva que para los amantes del ciclismo lo disfrutan. Gracias. Gracias. Gracias.